Y escucha lo bien de ese señor Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Motívate, 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 motívate Cumbia bonita Oye paloma, tu eres mía Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma, tu eres mía Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma, me permite ser tu dueño Oye paloma, te quedaste en mi sueño Y se va Oye paloma, te quedaste en mi sueño Música Música